Y mire, debido al éxito de esta caravana migrante en donde estos paisanos se sintieron seguros en su trayecto para poder visitar a sus familiares en estas vacaciones, están buscando replicar este tipo de acciones más veces al año para poder seguir visitando nuestro país. Ante el éxito y aceptación que tuvo la caravana migrante 2013, presidentes de diferentes clubes en Estados Unidos esperan organizar nuevas caravanas que no sean exclusivas de la temporada de sembrina, sino también en otras épocas del año, con lo cual pretenden reducir la inseguridad a la que se enfrentan cada vez que se trasladan al país. Queremos comentarles que fue todo un éxito, a pesar de que sufrimos diferentes desaveniencias en el camino, pero para nosotros es un gusto estar en nuestro estado, en nuestro país, venir a disfrutar la compañía de nuestras familias en estas fechas, porque a veces algunos tardamos un año o más con estas caravanas. A pesar de que no cuentan con un conteo real de las personas que participaron dentro de esta caravana, se estima que por lo menos 2.000 vehículos participaron en el viaje desde la frontera. Sin embargo, así como se presentaron felicitaciones por el logro de haber llegado con bien a sus lugares de origen, de la misma manera se presentaron fuertes críticas a los representantes del pueblo, a quienes señalaron como funcionarios de conveniencia. Nos dimos cuenta también que las autoridades estatales, por ejemplo, el director del Instituto Estatal de Migración, que estuvo presente en el evento anual de Casa Zacatecas, en Fogor, Texas, estuvo de acuerdo en participar. Él va y se toma la foto con la gente del Instituto Nacional de Migración, en la entrada acá en Juárez, con sus cinco compañeros, de Rigoberto Castañeda. Exigió además que si se pretende continuar con este tipo de apoyos, no sea solo para las fotografías, sino además que den apoyos tangibles y presencia de corporaciones. Con imágenes de Enrique Hernández, Gloria Mesa Noticieros, Televisa.